Sin darte cuenta olvidarás Sin darte cuenta olvidarás la fe que tenías Y poco a poco perderás amor y alegría Y la codicia de tener aún más Sin darte cuenta pronto sentías Perderás la calma dentro de tu alma Lleno de pasiones, lleno de ambiciones No serás feliz Sin darte cuenta negarás tu Dios y tu amigo Y con orgullo mostrarás lo mal conseguido Y al verte en un espejo Cansado, solo y viejo Frente a lo mucho que has logrado Sin darte cuenta pedirás perdón a Dios Y al verte en un espejo Cansado, solo y viejo Frente a lo mucho que has logrado Sin darte cuenta pedirás perdón a Dios Sin darte cuenta pedirás perdón a Dios Sin darte cuenta